Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La organización civil Ocean Cleanup invertirá 20 millones de dólares para limpiar los océanos de objetos de plástico en el gran parche de basura del Pacífico entre California y Hawái en los Estados Unidos. El objetivo es retirar 1.8 billones de plásticos que flotan en el mar, afectando a millones de especies. Este es un sistema de pequeñas barreras flotantes que contendrá los plásticos y permitirá que sean arrastrados hasta tierra firme. Se calcula que el sistema, con la ayuda de docenas de barreras adicionales, limpiará la mitad del gran parche de basura del Pacífico en los primeros cinco años. Este plástico podría ser reutilizado o reciclado por Ocean Cleanup. Y es momento de ir a más información. Un museo alemán anunció que regresaría a Namibia un hito de navegación del siglo XV, erigido por exploradores portugueses como parte de los esfuerzos de Berlín para hacer frente a su pasado colonial. La Cruz de Piedra fue considerada un marcador de navegación tan importante que apareció en los mapas del Viejo Mundo. En la década de 1890 fue retirado de su lugar en Cape Cross y traído a Europa por los entonces maestros coloniales alemanes de la región. Desde 2006 ha sido parte de una exposición permanente del Museo Histórico Alemán en Berlín, pero en julio de 2017 Namibia exigió la restitución de la Cruz, que tiene una altura de 3.5 metros y pesa más de una tonelada. El regreso de la Cruz marca un paso concreto para cumplir con el compromiso de Alemania de acelerar el retorno de los artefactos y restos humanos de las antiguas colonias africanas. Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons es la primera gran exposición en México y Latinoamérica que une la obra de dos de los artistas más prestigiosos del siglo XX al poniente de la Ciudad de México. Esta retrospectiva abarca tres pisos y se integra con más de 80 obras de artes icónicas y establece una conversación entre la obra de los dos artistas. Esta muestra estará en el Museo del 19 de mayo al 29 de septiembre de martes a domingo. Hoy en día pensamos en Marcel Duchamp como el padre del arte contemporáneo, como alguien que transformó la definición que tenemos del arte y sobre todo de cómo los artistas pueden tener una injerencia en la sociedad. Y muchas veces se piensa en Jeff Koons como alguien que simplemente está trabajando para el mercado o para el espectáculo, pero en realidad lo que esta muestra nos permite ver es cómo está trabajando en línea directa con esas mismas investigaciones que hizo Marcel Duchamp. Y en otros temas, Amazon lanzó una oferta muy tentadora como parte de los planes de la compañía para acelerar sus tiempos de entrega de dos días a uno para los suscriptores de su servicio Prime. La empresa hizo una propuesta a sus empleados y es que dejen su trabajo y les ayudará a abrir un negocio repartiendo mercancías de Amazon. También dijo que cubrirá hasta 10 mil dólares en costos de apertura de las empresas a los empleados que sean aceptados en el programa y dejen sus trabajos. También les pagará su salario de tres meses. La oferta está abierta a la mayoría de sus empleados a tiempo parcial y completo, incluidos trabajadores de almacén que empaquetan y envían los pedidos. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde abordó distintos temas de interés para todos. Vamos a ver los detalles. En el Salón Tesorería, el primer mandatario decretó el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, y señaló que el sustento principal de la Cuarta Transformación es garantizar los derechos y libertades a todos los mexicanos. Por ello, presentó las acciones de su gobierno para erradicar la homofobia, discriminación y los crímenes de odio. El sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos. Es democracia, libertad y justicia. Los servicios de salud serán dignos y apropiados para las personas de la diversidad sexual. Las instituciones de este sector están comprometidas con que se aplique correctamente el protocolo de atención a esta población. También se impulsan acciones de inclusión laboral que garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su identidad o su orientación. Entre otras acciones, reforzaremos la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación para que mejoren las oportunidades para todas y para todos. Reiteró que el gobierno de México representa a todos los mexicanos por lo que no se permitirá la discriminación porque no es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades. Ya lo hemos dicho de las libertades y estamos en contra de la discriminación. Y Alejandra leyó un párrafo. Vamos a representar a todas las personas, a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y en la ciudad, de todas las clases, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores agnósticos, ateos, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Y este fin de semana, la UNAM realizará la jornada de vacunación antirrábica interna de perros y gatos en las islas de Ciudad Universitaria. Se aplicarán 400 dosis para desparasitación y 300 vacunas antirrábicas para perros y gatos. Además, también habrá pláticas sobre la responsabilidad de tener animales de compañía, así como la medicina preventiva y la salud pública. Y les voy a presentar una iniciativa de llevar el cine a todos los rincones del país con un plus, que todo se maneja con energía renovable. Vamos a verlo. Se trata de Cinemóvil Toto, un proyecto mexicano que lleva a las comunidades más alejadas del país proyecciones de cine con energía renovable. Es decir, los asistentes pueden participar pedaleando una bici para ver la película. Nos ocupamos dos tipos de energía renovable, la solar y la cinética de las bicicletas. Siempre es muy participativa la gente, sobre todo los niños son los más entusiasmados normalmente, sin embargo, chicos y grandes pueden participar. Normalmente se hace una fila de gente que espera su turno para pedalear. Y hay muchos niños que pedalean, a lo mejor, cuando vemos mucha gente que quiere pedalear, los dejamos cinco minutos para cambiar, cambiar, cambiar. Y terminan de pedalear y se vuelven a formar. Entonces, sí, afortunadamente la participación siempre ha sido pues muy favorable. Esta es la quinta gira por el país. En esta ocasión recorrerá Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Además de ofrecer funciones de cine mexicano, llevarán un mensaje de cuidado al medio ambiente y sobre todo a los océanos. Limcine en esta ocasión únicamente les presta unas alrededor de cinco películas y cortometrajes. O sea, circo de largometrajes y varios cortometrajes. Pero la cartelera, digamos, en general del proyecto es mucho más amplia. Creo que tienen más de 20 películas que van rotando, ¿no? Para que no se proyecte la misma en cada comunidad. Entonces, si tienen 90 funciones, pues van rotando esas más de 20 películas. Por primera vez este proyecto se suma a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para romper las brechas de desigualdad, pobreza y educación. Necesitamos que todos participen de la manera que sea, ¿no? O sea, realmente se puede ayudar desde tan distintas esferas que justo es importante contar con todos los actores. Cinetoto Iluminando el Pacífico ofrecerá 10 funciones por estado, además de actividades lúdicas y talleres para el cuidado de la vida marina del 17 de mayo al 19 de septiembre. Cinemóvil Toto ha beneficiado a más de 70 mil personas al llevarles arte y cultura de manera gratuita. Ha logrado más de 350 mil funciones que se traducen en más de 60 mil kilómetros recorridos y más de 420 mil watts generados. Pues es muy gratificante, ¿no? Tenemos la fortuna de conocer lugares que no son precisamente turísticos y que sin embargo tienen una riqueza natural y cultural, la gente es muy buena. Son lugares que creo que poca gente ha tenido oportunidad de conocer, ¿no? Más que la misma gente que están en la comunidad y alrededores. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. La obra Meryl pintada por el artista impresionista Claude Monet en 1890 marcó un nuevo récord al venderse por 110.7 millones de dólares en una subasa celebrada en la sede new yorkina de Sotheby's. La pieza considerada uno de los íconos del impresionismo había sido valuada en unos 55 millones de dólares, un precio que superó pocos segundos después de salir a la venta. Esa cifra es 44 veces el precio que alcanzó la última vez que la pieza salió a la venta en una subasa de Christie celebrada en Nueva York en 1986 y también marca un récord para cualquier obra de la corriente impresionista. Este fin de semana se festeja en el mundo el Día Internacional de los Museos y en nuestra ciudad tenemos una amplia oferta de recintos uno de ellos es el Museo Nacional de Arte el cual cuenta con una gran oferta para todo el público así que vamos a verlo. Entre la gran variedad de actividades que presenta el Monal se encuentra la exposición Átol, Tierra, Viento y Fuego Sublime Sensación cuyo propósito es acercar a los visitantes a la obra de uno de los pintores mexicanos más importantes del país. Su verdadero nombre es Gerardo Murillo y además de pintar también se dedicó a escribir. Nació en Guadalajara en 1875 y murió en la Ciudad de México a los 88 años. Fue una persona que se dedicó a múltiples disciplinas entre ellas la geología la historia la vulcanología y la filosofía. La exposición está conformada por aproximadamente 130 piezas entre cuadros reproducciones fotográficas e impresos 104 piezas son propiedad de la colección del museo 5 son de colecciones privadas y una del museo de la acuarela. La obra de Dr. Atle está dividida en cuatro ejes temáticos como las representaciones del volcán Paricutín desde su nacimiento y su erupción y luego continúa con la fase paisajística del pintor pues entre sus gustos estaba la geología y la vulcanología. La consagración del doctorat que fue la representación durante dos años del nacimiento crecimiento y actividad tantesca telúrica y violenta del Paricutín. De hecho en su anarquismo en su rebelión fue el padre de muchas cosas en México fue el padre del muralismo hizo que Justo Sierra destinara murales convenciendo a Porfirio Díaz destinara muros en la preparatoria nacional para el muralismo pero la revolución mexicana lo impidió fue padre del estudio de las artes populares. Como parte de la muestra el Munal tiene actividades académicas así como un espacio donde los niños aprenderán cómo es subir a un volcán. Doctor Atle estará disponible hasta el 2 de julio de martes a domingo de 10 a 18 horas. Bajo la producción de Jorge del Valle para Wipi TV Jacqueline López. París celebra los 130 años de la Torre Eiffel con un gran espectáculo nocturno de rayos láser. Durante las noches de este fin de semana se harán esas proyecciones desde diversos puntos de la fachada de la torre un espectáculo que dura 12 minutos. Como dato la Torre Eiffel fue abierta al público el 15 de mayo de 1889 varios días después de su inauguración en la Feria Mundial. Para más información no dejes de visitarnos en Wipi.tv Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.